Un pozo de petróleo explotó. La compañía, ¿por qué no solo lo apaga? ¿Por qué esa explosión no fue accidente? ¿Quieren que entremos a un país al borde de la guerra? Esquivemos a un ejército violento de rebeldes y extingamos una llama del tamaño de un edificio usando solo lo que veamos tirado. Al maestro de la improvisación le espera una misión fácil. ¿Recuerdas esos rebeldes que Mati nos advirtió? No, nada fácil. MacGyver Episodio Estreno Jueves a las 22 Solo por Universal Channel